Miguel Palomeque, estamos yendo para Paysandú a conocerlo, toca la guitarra, el acordeón y a ver si me puedo sumar también ya Llegamos al museo de la tradición para encontrar a Palomeque De esta región, ¿qué es lo que más le identifica? La chamarrita, la milonga, ¿qué es lo que más? Tuvimos un gran referente yo le llamaría el rey de la litoraleña fue el señor Aníbal Zampallo El Uruguay no es un río es un cielo azul que vieja pintor de nubes camino con sabor a miel arruana